Me toco con el control, como con, con mis mamas al sol Que cabrón con tanto estilo y cojones Diles a esas copias de Mark Miller Que ha llegado el killer, con versos como misiles Que espabiles, espamiles, debiles, asiles Anilgiles, con flow versátiles Intocable como Aquiles Aquí les dejo anécdotas, tu novio idiota al picha corta Si he visto a mi ex agachar la cabeza al ver a mi novia Si mi vida es parodia, llego al podio con mis mierdas Levanto la cabeza cuando estoy contra las cuerdas Pa' que me entiendas, que no me tiemblan las piernas Por más que me tambaleo, que hay pocas cosas en las que creo Veo angustia cada día y no disfruto del paseo Va a ser menos aburrido, derrapeo A méritos atribuidos, yo prefiero ser honesto Protesto, defiendo mi puesto Vencesto cada rima pa' que suene perfecto Con, con, concédeme un instante Los que no suelto soy un ritmo Con diez, con, con diez mil estilos Llama a lo único, llama a lo único Con, 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 concédeme un instante Solo antes de, boy E, 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 boy, pon atención Y recuerda Ando por la calle, esperando que falle Hablaré y las maté callando No pares, vale Me transformo, no me conformo Con formas o filmas Mis coros no son cloroformo Te formo el control o te informo Hormonas de este amor no son como yo Lo asumo, lo asumo Y el humo se colma con calma Las tantas, la pasma, me toca las palmas Banca, yendo como pasta en la banca Viendo como son, me las suda lo que hablan Tardan en salir por patas esas ratas Este cabrón se coloca en un ritmo y te las saca Hostias como yacas, tirados en hamacas Viendo la vida venir viviendo en mi cloaca No me como el coco y las mentiras tampoco La única luz solar es la que me da ese foco Yoko, los cualos que vienen de colegas Y cuando le da la espalda entonces cogen y te la pegan Concéndeme un instante Los que no suelto sobre un ritmo Con diez copas, con diez mil estilos Llama a lo único, llama a lo único Concéndeme un instante Solo antes de voy Con atención Y recuerda Desde me busco el money con monitorizaje Brojando con mis homies y los polis buscándonos Me saco un disco vecino Si grabo en KDE, lo rapeo hasta el vecino Lo hago de vacil y nos vacilo Vacío otra botella de ron Por donde iba tío, estaba perdido Me gusta leer, madrugo pa' correr Dime algo que me importe o dame algo de beber Tu vida me importa mucho menos que la mía Soy el bueno conocido y el malo por conocer Te has caído del cielo, niña, pues vas a volver Estoy tomando más pastillas que pudieras, puedes ver Fui yo como Heyserver, metido en el súper Compro otro pan de antes de ayer Como He-Man, sin mi rimas yo no tengo poder ¿Para qué creer en Dios si tenemos internet? Joder, esos perros hace tiempo que me ladran Pero si en toda su vida, chico, han sabido morder Confiódeme un instante Los contos sobre un ritmo Con diez copas, con diez mil estilos Llama a lo único, llama a lo único Concedeme un instante Solo aguante el tempo y Pon atención Y recuerda Tuve que provocar una embolia Como Cómo 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 Gracias.